¡Ay, qué bonito día es el día de hoy! Estoy súper emocionada y estoy súper feliz, chicos. Y es que lo que no saben es que tenemos una nueva piscina. Lo hemos arreglado todo y está súper bonito. Y tenía planeado hacer una fiesta con todos mis amigos nuevos. Para que vengan aquí y disfruten mi nueva casa. Bueno, mi casa y en la parte de atrás de mi casa. ¿Y qué piensan ustedes? ¿A ustedes les gustan las fiestas? Por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Para más videos como estos. Pero bueno, como les decía, miren cómo ha quedado. Está súper hermoso. Y bueno, todavía falta adornar un poquito más. Y ponerle un poquito más de cosas. Pero por el principio está súper increíble, la verdad. Pero bueno, chicos, tengo que enviar las invitaciones. ¿Ay, dónde dejé las invitaciones? Es cierto. Miren que tengo cabeza de pollo. Mira, hola, Pato, ¿cómo estás? Voy acá, acá. Aquí había dejado las invitaciones. Aquí las tengo. Chicos, tengo las invitaciones para invitar a todos mis amigos. Y que vengan acá a la fiesta de piscina del día de hoy. Pero pues tengo que ir primero a entregarle las invitaciones. Aquí le entregamos primero una invitación. Bueno, vamos a entregarle a Masi ya que vive más cerca a mí. Y pues Masi puede entregarle a los demás también la invitación. Para que todos vengan el día de hoy. Estoy súper emocionada. Masi, Masi. Voy, voy. ¡Abrime! ¡Masi! Hola, Mora, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a mi casa, tu ex casa. Sí, yo siento que en algún momento vamos a tener que hacerle una... Decorarla mejor y cambiarla. Voy modelando mi casa. Pero es que tengo muchos gastos, Mora. Es que mira, me tengo que comprar plátano. Y es que no me da el dinero para reformar la casa y comprar plátano. Claro, si todo el dinero que te ahorras te la gastas en plátano, obviamente no te va a alcanzar para nada más. Masi ya hemos hablado de esto. Bueno, pero Preciro, plátano, ¿qué cosa? La verdad. Bueno, si tú dices, bueno, no pasa nada. Yo creo que en un futuro esta casa podría ser prometedora, un poquito más grande. Pero ya luego lo veremos. Y te tendré que ayudar porque con lo que ahorita te gastas en plátanos... Yo no la reformo yo solo. Bueno. Oye, escúchame. Me acabo de olvidar. Mira, me distraes. Siempre me distraes. Que venía a decirte que estoy haciendo una fiesta de piscina en mi casa. ¿Una fiesta de piscina? ¿Qué dices para mí? Sí, para ti y para todos. Estoy invitando a mi fiesta por inauguración de mi piscina. Te espero. Ajá, ajá. Y es el día de hoy y es en un ratito. Entonces quería saber si tú puedes venir a esa fiesta de piscina. Tienes que traer... Traje al baño. Bueno, tú puedes traer así nomás. Claro que sí, claro que sí. Obviamente. Bueno, perfecto. ¿Y qué te parece? Yo sé que hoy día te ibas a ver con los demás. Entonces, ¿qué te parece si te doy unas ciertas invitaciones por aquí para que tú les entregues a ellos? Ah, sí, claro, claro. No te preocupes, no te preocupes. Yo a todo el mundo se lo doy, ¿vale? Ok, entonces te espero. Va a ser la mejor fiesta de piscina de la historia. La mejor fiesta de piscina de la historia. Te espero, ¿verdad? Sí, sí vienes. Sí, va a haber chicas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, adiós, Masi, un gusto. Adiós, Mora. Ay, Dios mío, chicos. Está saliendo todo perfecto. Ya le entregué las invitaciones a Masi. Masi seguro le va a entregar a los demás chicos. Pero bueno, lo que sí es que no va a haber chicas en la fiesta. Porque no conozco a chicas que puedan venir a la fiesta. Pero yo creo que eso puede pasar como una chica. Claro, por cierto, sí tengo que traer a la invitación a Mago. Que Mago no se iba a ver hoy día con Masi. Entonces voy a entregar... Mira, justamente está viendo televisión. A ver, voy a molestarlo por la ventana. ¡Mago! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué susto me has dado! Madre mía, Mora, muchacha, que estaba viendo aquí una película. Me has pillado y digo, ¿qué es eso? Madre mía, el Dolby's Unround como suena. Pero no verás tú. ¿Cómo que no? Tienes un poco de privacidad entre tanta casa de ventanas, ¿verdad? Sí, la verdad es que los cristales, bueno, da un poco de mal rollo. No, no te preocupes. Ay, Mago venía súper emocionada. Puri, que tengo una sorpresa. Y es que tengo una fiesta de piscina en mi casa. ¡Una fiesta de piscina! Me encanta la fiesta de piscina. ¿Puedo ir contigo? Pues por eso te estoy invitando. Mira, de hecho, aquí está tu invitación para ti. ¡Oh! Mira, Lela, 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 Lela. Estás invitado a la fiesta por la inauguración de mi piscina. ¡Oh, Lela, qué bien! ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay! ¡La fiesta de piscina! Escúchame. Entonces, si vienes a la fiesta de piscina el día de hoy. Eh, claro, pero ¿y no invitas a Exo también? No, sí, de hecho, ya los invité a todos. Más si es el que se iba a ver hoy día con los demás y él iba a entregar la invitación a todos. No, si te lo digo, porque Exo no puede estar en la fiesta. ¿Por qué? Porque, bueno, no preguntes, simplemente, pues, está un poquito malito. De hecho, no entres al baño. ¡Ay! Porque, bueno, está ahí ocupado haciendo... En fin, la barriga la tiene bastante suelta, o sea, para que te engañe. ¡Ay! Hace unos días también más y andaba igual. Yo creo que puede ser un virus aquí en el pueblo, ¿ah? Sí, es posible. El agua, no sé. La cosa es que, aunque se mejore, mejor que no vaya por si acaso en la piscina la acaba liando, ¿vale? O sea, que no... ¡Ay! No me imagino, me hiciste imaginar cosas horribles, Mago. No, 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 no. De hecho, oye, ¿tienes ya todo preparado en la fiesta? ¿O quieres que te ayude? No, me falta decorar un poco. ¿Me puedes ayudar tú? ¡Ay! Claro, yo te ayudo. A mí me encanta. Ok, ok, perfecto. Oye, por cierto, has decorado... No había visto que lo habías decorado tu casita. Estamos bastante bonitos, ¿ah? Le he puesto ya cositas, como ves, pues nada, aquí para comer un poquito, cuando tengamos hambrecita, en la cocina... Muy bonito, muy bonito, la verdad, me gusta, me gusta. Pero bueno, ¿me vienes a ayudar entonces a decorar la casa para que vengan los invitados? Eh, claro, por supuesto. Déjame que avise a Exo a decirle que me voy y voy para allá, ¿vale? Ok, ok, te espero, te espero en mi casa. ¡Ay, chicos, estoy súper emocionada! Ya tenemos todo, solo me vamos a esperar a que Mago venga para que me ayude a ordenar todo aquí en la fiesta que tenemos de la inauguración del día de hoy. Así que vamos a la piscina, vamos a la piscina. Ok, tengo todas las cosas aquí para ordenar. A ver... Oh, mira, aquí está perfecto. Ah, aquí está justamente, miren, compré estos globos, chicos, para ordenar todo aquí súper bonito y que se vea... ¿Quién toca la puerta? Ay, debe ser Mago, es Mago, es Mago. Ah, hola, ¿quién es? Ey, Mago, ¿qué pasa? Ya estoy por aquí, ya le he avisado a Exo, le he dicho que mejor que no venga por lo que pueda pasar, así que raro. Sí, mejor, no quiero luego tener sorpresas en la piscina. Ven, sígueme. Vente, 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 corre, corre, corre. Mira, mira, tengo esta sorpresa que da, tengo estos globos y tengo estas bebidas, entonces sería bueno que me ayudes aquí a ponerlo por todo el patio. Sí, 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 yo lo pongo, yo lo pongo. Y mira, mira, mira la comida que he conseguido para que podamos comer todos. Mira, 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 mira. Hola, hola, pero ¿dónde has comprado tantas cosas? No sé, pero estoy súper feliz y me he esmerado, he gastado mucho dinero en eso. Y ahí la hazaña, mira, la hazaña para ti. Mira. Oye, ¿puedo pillar un poquito y...? Pues sí, pues obviamente, claro que... ¡Uy! Sí ve súper bien. Bueno, escúchame, tú decora para este lado, yo decoro para el otro lado y que todo se vea súper bonito, ¿ok? Vale, perfecto. Ok, ok, mire, ay, chicos, sí estoy súper... Uy, ahora otra vez la puerta. Pero si es que todavía... Yo abro la puerta, Mago, no te preocupes. Vale, vale, yo sigo aquí. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Porque todavía es temprano para la fiesta. ¿Qué pasa? Ha venido, Masi, el terror de la fiesta. Hola. No, el terror porque, Masi, tú otra... Yo pensé que ya tenías tu... ¿Y tu cabeza? ¿Cómo que mi cabeza? Masi, tenías tu cabeza. ¡Ay, no, te has perdido la cabeza, un momento! Masi, ¿cómo te pierdo así? Masi, a dónde se... Que ahora me quedo bien pegada después del otro día, un momento. Ok. Ay, chicos, no sé que le pasó a la cabeza de Masi. Pasé de como Masi que está perdido la cabeza todo el rato. ¡Ya está, ya está! ¿Dónde? Ay, ¿dónde está? Acá está. ¡Masi! Te iba a decir que he venido preparado. Mira, 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 eh, pa, mi bañador. Oye, te queda muy bien, te queda muy bien, sobre todo. Estaba hecho con piel de vaca de Minecraft. No, sí, sí me he dado cuenta. Oye, por cierto, Masi, ¿no estás saliendo un poquito temprano, no crees? ¿Dónde está la chica? Mago es una chica. ¡Ey, Masi! Mago. Escúchame, Mago. Hace pasar como chica. Mago, tú no eres una chica, ¿no? Hola, Masi, sí, soy la hermana de Mago. Oye, no, no, Masi, me estoy metiendo las chingas en la fiesta. Soy Maga Ángela. Pero es Maga Ángela, ¿no la conoces? No, no, él es Mago Ángel. No me mientas. Mago nunca me había dicho que tenía un amigo muy guapo. Pasaron cosas y por el momento no tenemos chicas más que yo, así que yo digo que... ¿Dónde están las personas? ¿No hay nadie más en la fiesta? No ha colado, Mora, ¿eh? No, no, no ha colado. No, yo creo que no se ha dado cuenta. Es que has llegado muy temprano, Masi. Ah, uy, uy, va. ¿Qué pasa? Claro, Masi, esto... Me olvidé de entregar las invitaciones. ¿Cómo? No, Masi. Que me la desvié en mi casa, me olvidé. No, perdón. No, Ay, Masi. Perdóname, perdóname, Mora. Perdóname, me olvidé. Bueno, no te preocupes por el momento. Mira, escúchame. Yo tuve llamando a la gente por el celular o enviando los mensajes, Mago, mientras yo pongo esto por aquí y diviértete tú, diviértete tú mientras tanto, Masi, ¿ok? Vale, perfecto. A mí se me da muy bien hacer saltos en el trampolín, ¿no? Sí, ten mucho cuidado, ¿ok? Porque es profundo en la piscina. Ten mucho cuidado. Ok, yo voy a poner otro por aquí. Aquí vamos a poner otro por aquí. Uy, miren qué bonito se está viendo todo el hogar. Mira cómo salto. A ver, uy, ten cuidado, te vayas a caer y te vaya a pasar algo, ¿ah? Mira, te voy a hacer el salto del bicho, ¿vale? A ver, ¿cuál es ese? Una, dos, tres. No, 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 Masi, pero ¿qué haces? Uy, Masi, Masi, pero sal, cuidado, Masi. A ver, te voy a hacer ahora el salto del megatirabuzón 3000. A ver, tres, dos, uno, ¡lázate! Masi, Masi, sal, Masi, sal. Masi, te grabo, está haciendo el tonto, no te preocupes, es para el vídeo. Sí, sí, Mago, no, no, Mago, no creo que está haciendo el tonto. Mago, no está, no está saliendo. ¡Mago! Déjalo que aguante un poco más, un poco más, que esto luego se hace viral, tranquila. ¡Mago, que se va a hacer viral porque se va a morir también, Mago! ¡Se está aguantando de verdad! ¡Mago, yo no sé nadar, escúchame, lázate tú, lázate tú! ¡Mago, mira, aquí, aquí, con el pato, con el pato! ¡Mago, lázate con el pato! ¡Mago! ¡Mago! ¡No! ¡No! ¡Se ha ahogado! ¡Masi! ¡No! ¡Chicos! ¡Masi se acaba de ahogar! ¿Qué vamos a hacer?